¿Qué pasa con el gobierno? Una amplia aceptación entre la población más desfavorecida pretende dar un golpe de timón a lo que ha venido siendo la vida política nacional con gobiernos neoliberales supeditados a los designios de Washington, a quienes no está dispuesta a hacer más concesiones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En el 2009, la democracia hondureña fue otra de las víctimas de los golpes de Estado de la derecha en la región. Con el aval de la OEA y Washington, este golpe quedó impune y quienes lo dieron no tuvieron que enfrentar a la justicia. Manuel Zelaya, presidente para esa época, habría un capítulo distinto en la historia del país. Hoy, Xiomara Castro, de Zelaya, esposa del gobernante de puesto, es una de las principales opciones para que retorne la democracia a Honduras y romper con el modelo neoliberal y entreguista que se apoderó del país desde aquel golpe de Estado. La propuesta de Xiomara Castro es ambiciosa. Quiere prácticamente refundar el país, convocar una constituyente para cambiar la constitución y modificar todas las políticas económicas que en su mayoría dependen de las remesas que envían los hondureños desde el exterior. Es allí donde se encuentra un escollo, el mismísimo imperio que tiene secuestrada la economía del país y que hace negocios con la migración del pueblo que ellos están explotando dentro y fuera de las fronteras hondureñas. La candidata ha sido muy directa y franca en este punto. No permitirán que cierren la frontera los que han incendiado al país para sostener a un régimen, dice Castro en relación al aval que han dado desde Washington a los golpistas que pisotearon la democracia en el 2009 y se mantienen hoy en el poder. La migración de centroamericanos hacia el norte tiene muchos años, pero se ha acentuado precisamente desde el 2009, cuando a raíz de la instauración de un gobierno neoliberal y represor, cientos de miles de hondureños se han sumado a las caravanas de migrantes que van a arriesgar su vida buscando una mejor. Para completar la situación, en las elecciones del 2017, la encargada de negocios de Washington en Honduras participó en los actos que avalaron, el fraude electoral que puso en la presidencia al derechista Juan Orlando Hernández, que estaba y sigue estando vinculado con escandalosos casos de corrupción. No son pocos los problemas que enfrentará Xiomara Castro desde llegar a ser la primera mujer presidenta de Honduras. Por un lado, levantar a un país de una crisis económica propiciada por quienes discriminan a sus migrantes, y por otro, reconstruir un sistema jurídico que dejó al país peor de cómo estaba antes del golpe. El sistema político auspiciado por Washington, después de sacar a Zelaya del poder, instaló todo un andamiaje de leyes inconstitucionales en el que los derechos humanos de los hondureños son golpeados, sí, golpeados con severidad. Las élites gobernantes convirtieron a Honduras en el país más desigual de Centroamérica. Las políticas de puertas abiertas al libre mercado lo ha privatizado todo. Honduras hoy no cuenta con servicios públicos o empresas estatales importantes con las que pueda proteger sus intereses nacionales. La soberanía del país ha sido puesta en manos extranjeras. Por otro lado, la complicidad del gobierno estadounidense con los gobiernos de derecha de Honduras ha pasado por alto que desde el 2014 se aprobaron leyes habilitantes que dieron más poderes al presidente y eliminaron tres poderes del Estado para concentrar más poder en una sola persona. Estos casos no han sido objeto de las famosas preocupaciones que suele expresar rápidamente Washington cuando un asunto de Estado se sale del libreto que ellos escriben. Por el contrario, los gobiernos neoliberales de Honduras han contado con el acompañamiento del imperio. De llegar a la presidencia, el tema migratorio de Honduras será tratado por Xiomara Castro como un tema de desplazados por los gobiernos neoliberales en corresponsabilidad con la Casa Blanca. Cifras actualizadas registran que a diario son detenidos 755 hondureños en la frontera entre México y sus vecinos del norte. El problema de Xiomara Castro está despachando justo desde el Salón Oval. Recordemos que el golpe de Estado contra Zelaya fue avalado por el presidente Barack Obama en los tiempos en que Joe Biden era su vicepresidente. Pocas esperanzas de entenderse. Mientras tanto, la candidata presidencial recorre el país en plena campaña marcada por las limitaciones de la pandemia. En sus caminatas ha constatado la pobreza que ha dejado el actual gobierno, el abandono y la ausencia de protección social para los más desfavorecidos. Para la abanderada del Partido Libertad y Refundación, la solución pasa obligatoriamente por sacar del poder a una clase política que se enquistó para generar más pobreza y ampliar la brecha de la desigualdad. Los ha llamado mafias y los hace responsables de convertir a Honduras en el país más pobre de América Latina. En la situación actual, las elecciones del 28 de noviembre no se plantean como una elección más, sino como la necesidad de refundar un país al borde del abismo o continuar con el rumbo al despeñadero por el que marcha desde el golpe de Estado. La acumulación de poderes en manos del actual presidente Juan Orlando Hernández trajo consigo la degradación de unas débiles instituciones democráticas en el país, lo que facilitó que se instalara una suerte de dictadura disfrazada en medio de una corrupción generalizada. La propuesta de Shomara Castro es la de fomentar un nuevo inicio, la refundación del país a partir de una constituyente nacida del debate de todos los sectores y que permita el nacimiento para el país de una democracia participativa. Si llega al poder, también buscará la manera de recuperar algunas instituciones públicas como la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel y la empresa nacional de energía eléctrica NE, que fueron dejadas en manos privadas de capital extranjero. Los enemigos que enfrenta la líder política ya están cantados dentro y fuera de las fronteras de Honduras. En las próximas elecciones, los ciudadanos tienen la historia en sus manos y aunque lleven a la primera mujer a la presidencia del país, tendrán que luchar junto a ella las nuevas batallas por venir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.